Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Epicland y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Hoy tengo preparadas un par de cosas por hacer porque ya sabéis que estaba diciendo yo últimamente que es que necesito tener animales Porque quiero cuero, la comida pues se va acabando, aunque he estado fuera de cámaras cogiendo bastantes pescadillos, ¿vale? Y tengo por aquí 10 pescadillos y si no me equivoco por aquí tengo tentáculos que puedo hacer Y bueno, mi huertecillo, quieras o no, pues aquí está, dando sus frutos poco a poco, los pobres míos Lo que pasa es que las semillas, yo no tengo sitio para ponerlas, las semillas es una cosa que me molesta tenerlas en los cofres ¿Por qué? Porque ocupan mucho sitio, porque hay muchas semillas normalmente Las tenía aquí, pero he conseguido un cactus y claro, hasta que lo planté con la macetita que encontré Pues las semillas las tengo encima y no quiero y no sé qué hacer con mi vida, la verdad En fin, fuera de dramas, voy a dejar esto, no, 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 esto aquí que es donde iba, las semillas las tenía por aquí Vamos a recoger todo lo del huerto para tener, uy, ese creo que no debería haberlo recogido Pero bueno, no pasa nada Para tener toda la comida ya encima, ¿no? Que podamos usar y demás Y luego vamos a ir a lo que yo quería ¿Por qué? Porque lo que he dicho, pretendía yo tener animales Pero estaba diciendo, creo que no hay ningún mod que puedas atrapar los animales Como con los lazos que podíamos hacer Si hubiese el extra utilities o algo así Pero no está, yo he estado mirando Y a ver, a lo mejor hay algún objeto que te lo permite Pero yo no lo he visto O claro, a lo mejor, vete tú a saber, esta cosa Pistola de mana, vete tú a saber si esta pistola de repente la cojas Que no es, ¿vale? Porque es del botania y se para... que sirve para otras cosas Pero pon tú que consigues coger eso con la pistola Y yo no sé que la pistola es eso Pues si alguien sabe de algún mod que retenga algún animal Pues sería genial que me lo dijeseis, ¿vale? Para yo poder usarlo Pero como no sé que hay nada Pues yo decía, vale, pues simplemente no puedo Coger animales Hasta que no encuentre pantano Tenga slime y coja riendas ¿Qué es lo que pasa? Que el otro día en la mazmorra, si no me equivoco Fue donde encontré dos riendas O sea, maravilla divina Y lo que podemos hacer es ir por ahí Buscar animales Venir aquí, hacer una zonita así con vallas Y ya empezamos a tener alguno que otro ¿Vale? No quiero mucho, es que si no laguea Pero bueno, alguno que otro no viene mal Lo que sí que necesito es coger carbón ¿Vale? Para ir quemando estas cositas Yo creo que aquí con uno, dos y tres Y aquí con uno sería suficiente Podemos poner, por ejemplo, esto aquí Y podemos poner esto aquí Que se vaya cocinando Por mi parte, claro Vallas, vallas, vallas Voy a hacer, yo creo que vallas normales Ya que es lo que más tenemos Pero se está haciendo de noche Creo que lo mejor sería que esperásemos Ha establecido su punto de reaparición Pero yo no reaparecí aquí ¿O cómo va la cosa? Tengo miedo No sé cómo va esto Deberíamos de tener quizás el martillo De madera Oye, ¿estaría bien tener un martillo de madera? Si cojo esto y esto ¿Puedo hacer un martillo de madera? Pregunto Porque así también Es que no sé si esto Solo es con piedra Nunca sé cómo se hace ¿Es con esto? A ver, vamos a buscar Hammer ¿Cómo se hace? ¿Con troncos o con qué? Sí, vale Con troncos Es que no lo sabía Y he ido de lista Ya a coger directamente esto Y no era Pero bueno Que simplemente hacemos así Y ahora mismo dormimos Que para eso estoy perdiendo Un poco el tiempo en esto O bueno, perdiendo tampoco Considero que sea perder Pero que estoy utilizando Este momentito Para ver cómo se hacía este martillo Lo que no sé Es si podemos talar madera con él O simplemente es piedra Y nos dropea La madera Y ya está No sé Lo bueno sería Que pudiésemos coger también madera con esto Y es lo que voy a probar ahora mismo Lo voy a hacer con un árbol chiquitito No la voy a liar con uno muy grande de momento Para ver qué se puede hacer Yo hago así Tarda un poquito Y solo coge uno Vaya por Dios Pues no No nos funciona con esto Eso tendríamos que talarlo Encima pues tardamos bastante menos Y lo que no he cogido son brotes Así que quizás debería Volver atrás y coger alguno O esperar a que me dropeen Y vuelvo a plantar los árboles Que ya sabéis Que yo soy muy Yo Eso Yo no sé qué me pasó últimamente Que yo soy muy pro A favor esto de De talar Pero replantar ¿Vale? Porque así el mundo Pues sigue quedando bonito Y siempre talando Los árboles bien No dejándolos a medias Ni nada de eso Que eso me da mucha rabia El ver que al árbol Le falta la mitad del tronco Y que está suspendido en el aire Me parece Algo tan horrible Me pone tan nerviosa Verlo en Minecraft ¿Qué he hecho? Quiero Quiero pisar esto Vale Ya está Lo he pisado No sé Me ha dado Vale Me ha dado la sensación De que me había dado algo Y es que me ha dado otro brote Así que ya podemos plantar dos Solo nos quedan otros dos ¿Alguno me da otro brote? Vale, por favor Gracias Muy amable Tú vas a venir aquí Por ejemplo Y me queda el de este árbol Vale Uy Cuántas Espérate, espérate Que las manzanas Sí que me interesan Vengan para acá Porque en algún momento De necesidad Podemos hacer Manzanas doradas Que bueno El otro día ya me encontré una Pero oye Esto que me llevo yo Así de gratis también Pues mola Porque como también podemos hacernos El martillo Aquí he quitado yo un árbol ¿Verdad? Porque tiene toda la pinta Pero no sé muy bien decirte Ah, no Ha sido aquí Vale Y aquel ¿Por qué está tan raro entonces? Pues no lo sé Porque podemos hacernos Un martillo de oro Y también tener oro Es que quiero hacerme un martillo De todos tipos Las cosas como son No me escondo Oye Porque así Pues según nos interese Pues vamos picando Y consiguiendo ese material Aunque sea de muy poco a poco Pero son materiales Que cuesta conseguir Y eso pues nos lo pone Un poquito más fácil Voy a conseguir también Esta madera Que bueno Quizás no sea la que quiera yo Ahora mismo Ni la que necesite Pero no importa Podemos tenerla ahí Por si en algún momento Quiero algo claro Y listo Vale De momento vamos a dejar La cosa así Debería de esperar A ver si sale un brote de abedul Para plantarlo en lugar Del que acabo de quitar Pero ahora trataré De acordarme Y volver ¿Vale? Porque lo que quiero hacer Es con la madera Que he conseguido Hacer unas vallas Pero claro Antes de hacer las vallas Necesito un sitio Que creo que va a ser este Hmm Podría Pero Pero Voy a hacer una cosa Ya que estamos Voy a hacer algo Necesito Vale Pala ya tengo Genial Necesito Hierro Porque ya sabéis Que hay una cosa Que yo siempre Tengo que tener Aunque luego se me olvide usarlo Pero por lo menos Tiene que estar ahí Y es un cubo de agua ¿Vale? Vamos a hacer así Y coger Ya que estamos A ver podemos cogerla de aquí Y ya está ¿Vale? Pero por la tontería Vamos a hacer así Cogemos agüita de aquí Y con nuestra pala Vamos a quitar un poquito De todo De toda esta Mini montañita De esta subida Porque así vamos a conseguir Un huequito Para poner vallas Y ahí es donde Encerraremos a los animales ¿Vale? Y así ya podemos empezar Si encontramos vaquitas Y eso Pues podemos empezar A tener cuero Tengo Huevos Y así huesos Tengo huevos Para intentar Que me salgan Pollos Así que todo bien A ver Tampoco tiene que ser Muy grande Yo creo que Con que ocupe esto A mí me sirve Con la tierra que he cogido Voy a quitar esto Todo esto también Porque ya sabéis Que la hierba A mí Pues como que me pone Bastante nerviosita Verla Sobre todo en llanuras Así tan largas Así que Que haya por aquí Pues mira No me gusta Pero podría resistirlo Digamos Pero en esto Que voy a utilizar Por lo menos No ¿Vale? Así que hacemos así Lo quitamos todo Y listo ¿Y estas? Estas se cogerán De alguna manera No sé si con a lo mejor Unas tijeras o algo Se podrá coger No tengo ni idea Pero bueno Ya tenemos Tú no me gustas Fuera Ya tenemos Por lo menos Eso quitado Vamos a coger La madera Necesitamos hacer Palos No sé si quizás Tantos Voy a hacer así ¿Y cómo se hacía? Nunca recuerdo Vallas no Esto es una puerta Bueno Una puerta tenemos que tener Eso es importante Y esto Hacemos así Hacemos así Y Me cachis Vallas Vale 36 vallas No sé si me de con esto Supongo que sí Son muchas Así que Vamos a intentar hacerlo Lo más grandotito posible Básicamente para que los animales No estén muy apretujados Vale No porque quiera poner muchos Pero por lo menos Para los que vaya poniendo Que estén bien No sé Y quiero que más o menos Como no va a ser muy ancho Va a ser así Porque no quiero que toque Paredes de tierra Ni de nada Vamos a hacer así Que luego podemos hacer así Formitas y lo que sea Pero no No es lo que pretendo ahora mismo O sea que De momento Con hacer una cosita Así Que los animales Puedan estar más o menos A gustos Yo me conformo Y aquí cuántas son Uno, dos, tres, cuatro Vale Me tienen que sobrar Cuatro Esto está bien Hacemos así Cinco Vale Pues ya cerramos Uno, dos Uno, dos Y en medio Pues obviamente La puertecita Muy bien Vale Estoy contenta Debería de poner Quizás Eh Un cartel ¿Verdad? Creo que sería lo más conveniente Vamos a coger un cartelito de esto Porque los otros son de otra madera Y bueno Es una tontería Pero Prefiero ahora mismo Que esté todo de la misma Hasta que sepa Con qué quiero hacer mi casa Y demás Vamos a ponerlo así Puedo ponerla Esto aquí Y se va a llamar Jauría De Cristal Vale Para que la gente sepa Que son mis animales Ahí Perfecto Y la cuestión sería Encontrar Algún animalito Vale Por aquí Que se yo El otro día vimos vacas Pero las vacas estaban Por casa de Mary Eh Vimos también Un cerdito Que estaba por esa zona Bastante cerca Ups Esto no pinta nada bien Estos señores son muy peligrosos Y creo que yo no estoy preparada Para Pelear contra ellos Tengo once flechas Que no creo que sean suficientes Señor Socorro Tengo miedo Tengo miedo No Es que Es que quiero Quiero Porque sabéis como soy Y quiero Ir a por ellos Pero Pero me da miedo Porque no No voy a poder yo sola Si tuviese compañía ahora mismo Pues sería genial Vale 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 Que Que estaba buscando justo el sitio Donde estaba la vedul Mira Tengo un brotecillo Que podemos Plantar En lugar del que hemos quitado Por ejemplo Aquí No estaba justo aquí supongo Pero bueno No importa Ahí se queda Y aquí también había un arbolito Y lo vamos a poner Es que no quiero que se junten Mucho Mucho Entonces más o menos Por aquí Me gusta más Vale Perfecto Esto me los guardo Y a ver Ya tenemos una cosa hecha Ahora lo que me faltaría Sería Eso Los animales Ir a buscar animales Voy a ver si por ahí está el cerdo Que vi el otro día Y bueno Al menos ya tendríamos uno Quería sumarme por aquí Porque normalmente hay caballos Y digo Capaz que ha salido alguno nuevo Que me gusta Y quiera tener para mí Porque tenemos armadura No tenemos montura Pero sí que tenemos armadura Entonces pues mira No sé Por empezar algo Y ya lo tendríamos Aunque quizás no he domesticado Pero ahí estaría Uy Cuanta comida Yo ya veo el mar Y solo veo comida Y eso que el pesca A mí no me gusta Pero en este juego Lo siento Es lo que hay No me queda otra Tengo que conformarme Con lo que pueda comer Y si son pescados Pues son pescados Oye Aquí no hay que hacerle ascos A nada Ni siquiera la carne de zombi Con eso os lo digo todo A ver Por aquí el otro día Había un cerdito Que puede que haya despauneado Puede que siga por aquí Puede que haya muerto Nunca lo sabremos A no ser que lo encontremos Entonces sí que sabemos Que sigue vivo Pero no sé exactamente Donde lo había encontrado Me suena que cerca de la mina Porque estaba yendo hacia la mina Si no me equivoco Y lo había visto por ahí Pero no tengo mucha idea Y esta cosa así Pivote De piedra ¿Quién la ha puesto? No tengo mucha idea Pero bueno La cuestión es que Si no encontramos nada No pasa nada Fuera de cámaras Iré a buscar animalillos Y bueno O Ostras me he quedado un poco atascada O grabo la vuelta O qué sé yo Lo que podría ser Aquí hay otra cuevita Que puede estar bastante interesante Uy Tanto que está interesante Hay carbón Vale Y Y Y Alguna bajada Así que pueda merecer la pena No Esto termina aquí Y por aquí cabía Otra cosilla Termina aquí Vale Lo único que me sirve de aquí Es el carbón Uy Esperad Que aquí hay otra bajada Que es diferente Yo que quiero ir a por animales Y me ponen otra cosa adelante Y caigo como tonta Si es que no No sé parar Vale Vale Todo esto lo pillaré Esto vendría aquí Lo cogeré Pero qué es esto Aquí hay más morras Por todos lados Vale Necesito un hueco Para pasar Ala Ala Y pasillo por allí Y pasillo por allá Aquel está Imagino que algo pillado Porque como veis Hay antorchas Un esqueleto Qué susto Pero el otro no El otro estaba totalmente a oscuras Vale Pues ya sabemos Tenemos nuevo sitio de exploración Por aquí Pero esto me gustaría Venir en compañía Porque es que venir yo sola Lo siento que es muy peligroso Y en cualquier momento Muero Como me pasó el otro día Pero bueno Que no son muchas muertes Las que llevo Entonces pues Tranquilita Puedo ir mirando las cosas Vale Pues la cueva esta está Al lado del pivote Vale Nos acordaremos Pues lo dudo mucho Porque siempre tengo Pues la memoria Así así La verdad Para qué mentirnos Pero qué se le va a hacer Ay lo que sí que podía hacer Ya que no hemos encontrado animales Vale Porque estoy intentando buscar El cerdito del otro día Aunque el cerdo quizás No me conviene tanto No No lo necesito tanto No es que no me convenga Es que no lo necesita tanto Lo que me importaría más Es el cuero de las vacas Así que Es lo que a lo mejor Tengo que hacer Debería de ir Por casa de Mary Que había alguien Que tenía muchas vacas Pillar quizás alguna Que bueno También vi alguna suelta O sea que también podría pillar eso Y traerme dos Yo con dos soy feliz Porque ya puedo juntarlas Y suficiente Pero ya que no estamos Encontrando Nada Lo que sí que debería Haber pensado antes Es lo que os he dicho Hace un momento Y es el hecho de De coger los huevos Que tengo Y a ver si de ahí Me sale Aunque sea un pollito ¿No? Aunque sea uno No sé No pido mucho yo tampoco A ver Ya que estamos Vamos a dar la vueltecilla Por si encontramos algo Lo único que estoy encontrando Son creepers Y no me dan Mucha confianza Así que ¡Woohoo! ¡Ay, ay, ay, ay! Casi me mato No había visto el hueco ese Aunque bueno También lo que quería hacer Era saltar Y no he saltado Me he dejado caer Más bien Entonces pues Un poco de preocupación He tenido Pero nada que no se pueda solucionar Ya Ya hemos salido de ahí No he muerto Gracias al cielo A la tierra Y a los dioses Y ya está Con eso me conformo Corre, corre, corre Vale Me estaba dando la sensación De que estaba escuchando pasos Y me estaba preocupando Vale, ya tenemos Un poquito más de comida Por aquí no tengo papas Puedo dejar A ver, la carne de zombie Podemos hacer así Las papas Bueno, realmente el pan Va con el trigo y eso A ver, podemos poner Las semillas aquí Vale, ya De momento Poder tener un huequillo Ahí de semillas Bueno, esto quizás aquí Y el pescado aquí con la carne Tendría más sentido A lo mejor Vale, es que Para mí las cosas Tienen que estar en un orden Que tenga sentido para mí Porque si no Me pierdo Y no sé dónde están luego Y no entiendo nada Entonces De momento La cosa bien Manzanas están En el otro lado Esto ahora mismo No me cabe aquí Pero podemos ponerlo Por este lado Así Y Manzana Manzana Vale, la manzana Está en este cofre Porque son cosas Importantes para mí Este puede estar aquí También Aquí podemos guardar esto Vale Más o menos Y voy a coger Los huevos Exacto Para ver si me sale A ver cuántas probabilidades tengo Diez ¿Pensáis que me va a salir Un pollito de aquí? Hombre, son diez Podría Podría tener la suerte Pero también podría que no O sea que yo ya Vale Ya tenemos uno A la segunda Oye, ni tan mal Contentísima de la vida Estoy Ahora ya si me sale otro Y tenemos la parejita Niño Que le doy Vale ¡Ay! ¡Dos! Ya tengo dos pollitos Soy muy feliz Debería ser más Más vallas Creo que sí Que lo voy a intentar No sé cuántas hemos hecho antes Quince eran Creo Si no me equivoco Voy a coger la madera Eh... Catorce Serían veinte Puede ser Y el esto No, voy a necesitar más Necesario Para hacer más Vallas de estas No, que estoy haciendo Aquí Vale, hacemos así Uy Esto aquí Por ejemplo Veinticuatro Esto era así Doce Trece ¿Cuántas hemos hecho? Treinta y seis ¿Suficientes? Yo creo que sí Antes hemos hecho treinta y seis También Si no me equivoco O sea, lo llevo a intentar calcular mejor Y no me sale Vale Esto Vamos a hacer así Y sabéis que siempre le pongo yo Aunque sea doble altura de vallas Por lo que pueda pasar Es más No sé Es más difícil que les pueda pasar algo malo Si tienen más protección Entonces prefiero Poner esto así Y que Uy Y que no se me escape nada Oye, por favor Estoy intentando colocar las cosas bien Y no me estáis dejando, eh Vale Esto Ahí Además que si viene algún esqueleto Dispara cualquier cosa Que se yo Como que los siento más protegidos Debería de poner también Uy Vale, no pasa nada Este se puede quedar ahí ¿No? Más o menos Es que ya que he puesto el cartel Luego ya lo quitaré a lo mejor Y lo pondré más adelante O lo puedo hacer ahora Sin ningún problema Quiero hacer también Una puerta Así que vamos a coger Un pelín más de esto Necesito hacer palos Porque me he quedado sin Ay, ay Ah, no Tenía una valla Vale, sí No pasa nada Hago así Hago Pues unos cuantos palos Oye Así Así Me quedo con ocho palos Perfecto Esto ya Así que lo podemos guardar Los palos también Puerta Esto ahí Y ya está No, 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 no Esto ahí Bueno, sí, 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 sí ¿Por qué? Porque he puesto un Una valla dentro Me acabo de acordar Y entonces podemos usar esa Hacemos esto Ay, qué ilusión Ya tenemos dos pollitos Oye, nuestros primeros animales Eso está bien Bueno, sí Voy a poner Una antorcha aquí En medio No, no, de hecho no De hecho voy a poner Una aquí Y otra aquí En medio no Porque esto ilumina un rango Uno, dos Vale Uno, dos Vale, está en simétrica Lo siento Tengo que hacerlo Vale, eso ya ilumina Un rango Y por aquí pues simplemente Podemos hacer así Y poner más Para que esté iluminado Y los bichos no aparezcan Tan cerca Y a lo mejor no venga alguien De repente que lo siga Un creeper de la nada Y exploten mis pollitos Vale Y los animales que tengan Como ahora solo tengo pollitos Pues los pollitos Perfecto Esto podemos quitarlo Lo ponemos aquí La puerta Vendría A... No, aquí no Ya sabía yo Que no iba a salir bien la cosa La puerta, la puerta, la puerta Aquí Perfecto Se abre Muy bien Y el cartelito por último Que sí que podemos poner aquí Así Jauría de cristal Listo Vale Perfecto Pues nada Ya tenemos nuestros primeros animalitos Trataré de ir a buscar vacas sobre todo Y bueno Luego está claro Ovejas para la lana también Cerditos y demás Nos pueden venir súper bien Pero algo Ya tenemos para empezar Así que nada Por aquí lo dejamos Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Líquedame Dejame un comentario Adiós ¡Adiós! Gracias por ver el video.